Salas y River campeón, Salas y River campeón, Salas y River campeón, River campeón, River campeón, River campeón, River campeón, River campeón, ¡Gol! Salas, 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 Gol, 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 Gol River acaba de ganarle a Vélez por 3 a 0 Y se consagra una vez más ¡Y en el Enzo! 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 ¡Gol! Señoras y señores, una vez más, River es el campeón ¡Gol! 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 Una gita a la goza, tiro la carta, ¡bávado! Apenijo que el millonario va a ser campeón Este año 97 creo que todos los hinchas y todos nosotras no nos vamos a olvidar nunca Ganar tres títulos seguidos, ganar una Supercopa, entrar en la historia grande de la mejor institución del país Yo creo que esas cosas, bueno, cuando seamos un poquito más viejos, ahí recién nos vamos a dar cuenta de todo esto ¿Por qué este River gana todo lo que gana jugando como juega? Creo que la respuesta está en la pregunta, gana todo lo que gana porque juega como juega ¡Que ni sepas! Betos está en la libertad, River con el muñeco Gallardo Gallardo ¡El rebote Lechang! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Mincho! ¡Gol! ¡El Eterno! ¡El Mincho Medina Bello! ¿Crees que la definición de este campeonato va a ser con Boca? Ojalá, ojalá que Dios quiera, ojalá puedan ellos Levanta Berti, ahí va Yala. Impecado. Llegó el gol y se abrieron los espacios y cuando arriba le das espacio te puede definir el partido. ¿Estamos jugando como hoy? ¿Son campeones? Recién empieza. Esto recién empieza, pero estamos ganando dos partidos importantes que para el futuro van a servir. Se quedó para Rambe, 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 Gol. Levanta Berti, Berti, Gol. El Diablo, vamos a un salón, gol, del Diablo. Gol. River 5, bajo la gama 1. Y es el final, señores. En Avellaneda ha ganado River, el puntero del campeonato. Me pone muy contento también por Cardetti porque es un debut impresionante con dos goles cuando más lo necesita. No esperaba un debut como este, pero bueno, tuve la suerte que Ramón confió en mí al último minuto y bueno, pude convertir. Quedó, le quedó, le quedó, le quedó. ¡Gol! Cabezazo y a cobrar. 16 goles en 33 partidos. Uno cada dos. Impresionante lo del 7 de River, el chileno Salas. Es una preocupación tener a Bucca tres puntos abajo. No, River, River está acostumbrado a estas presiones. Creo que la presión la tiene ellos porque ve que River no afloja. Aquí va el muñeco, a ver cómo le pega a Muñez. Muñez, golazo. En el centro de placente, chileno. Gol del chileno. Gol. River 2, bajo la gama 0. River acariciando el pase a la semifinal de la Supercopa. Aquí va Gallardo, Gallardo. Gol. Gol. A pesar de la derrota con Bucca, demostró que el equipo está bien, siempre intentó buscarlo. Le dije que la gente de Bucca por ahí se iba a ir preocupada porque vio un equipo contra quien tiene que perder el campeonato y esto lo demuestra hoy. El fenómeno, el fenómeno. Golazo. Golazo del fenómeno. Golazo del fenómeno. Golazo del fenómeno. Gol. Un gol para gritarlo toda la noche y para no olvidárselo jamás. El arquero no sabe lo que pasó. No entiende nada. El chileno es un fenómeno. Realmente. Contento, contento porque había que ganar. Sacamos dos goles de diferencia. Y bueno, ahora hay que medirse. Escuchara para Gallardo, quiere escapar a la marca de Kroza. Llega a primero Kroza. Lo está autocalizando Gallardo. Ganó Gallardo. ¡Metió a Gallardo! Gol. God. para mí era importante jugar porque por más que uno entrene que haga mil partidos prácticas mil entrenamiento velocidad lo que sea hasta que uno no juega no se saca el pequeño temor que existe de la gran competencia river es river señores por eso cualquiera puede hacer un gol la bajo rambert y sorín sacándole la pelota casi de las manos anticipándolo de una manera perfecta chilaver coloca la pelota en el fondo del arco una llegada del lateral de river que convierte una vez más arranca solari menedito paquín menedito payas lalo un corto cambio de pierna bueno pura fantasía pura improvisación se viene river buscando allí está verde y gallardo que llegaba marcelo cuando le ganaron 2 a 0 allá yo les entregué el café que se habían le habían ganado los colombianos también es el segundo café es el segundo vasito de café esperemos que cuando ganemos la final me hizo un poquito más grande y habíamos hecho una apuesta con ellos porque el partido con vasco da gama river nunca había tenido la posibilidad de ganar de ganar un partido tan importante en brasil y nos ganaron auto te lo sacaron si ganan la supercopa les vas a comprar un avión seguramente el presidente de riven se frena hernán llega también para marcar leonardo ramos le quedó a berti mira que leo se hicieron los hombres de estudiante va a berti para el segundo berti 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 gol a los 27 minutos del segundo tiempo javier castelli dijo no va más con goles de escudero en el primer tiempo y un golazo de berti en el segundo river le ha ganado a estudiante 2 a 0 y sigue siendo el puntero del campeonato de apertura en algún momento estaban pensando en san pablo no 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 estábamos pensando en boca y ahora estamos pensando lo que va a decir la gente de boca ya está muñeco gallardo ayer está en el área el lunes y gallardo es uno de los campeonatos más emocionantes que se está viviendo en el fútbol argentino y no va a ganar rive a a al final del partido en cucuy river continúa en la punta esta vez en base a fervor agarra temperamento lo dio vuelta en el segundo tiempo le ganó 3 a 1 gimnasia y 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 ¿Se van con las manos llenas o se quedan con las manos vacías? No, llenas, todavía no se nos escapó nada, por ahora. ¿Y se les escapa algo? Esperemos que no. ¡Vamos con la barria en el cabezazo! La pelota la tiene País Terra, señoras y señores, el remate del arquero, sal a gol, sal a gol, sal a gol, sal a gol, sal a gol. ¡Gol! Estás a punto de ganar todo en siete días, pero todavía no ganaste nada. ¿Tienes miedo? No, miedo nunca. ¿Ganas las dos cosas? Tomo para ganar las dos cosas. Así es el fútbol y así será este River San Pablo. ¡Aquí está River! No me diga Macaya que no se le puso la piel de gallina. River busca en su vida, sal a gol, 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 sal a gol. Señoras y señores, el chilero, el chilero, grande chilero, golazo chilero. ¡Gol! 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 Fernandías, Rangécoli, Burgos, La Bruja Verti, Sorín, Solari, besando la copa. Vamos a festejar con toda la gente así, pero ya mañana, lamentablemente, tenemos que estar pensando en el campeonato. ¡No queremos ganar el campeonato a vos, Catitín! La gente, la alegría, que vengan el domingo porque vamos a festejar también, ¿eh? Verti para el centro, el centro de Verti. ¡Gol! 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 ¡River campeón! Ha ganado el torneo apertura. ¿Qué pasa por la cabeza de un jugador cuando ya logro tantos títulos? ¿Y lograr más? Después ha logrado un tri y van a creer que se logre un cuarto y es así Muy lindo como para andar complicándome la vida y tomando decisiones Que por ahí mañana me puedo arrepentir Así que hoy espero disfrutar y bueno, ir a acompañar a Gallardo en su gran noche Todo lo que se puede leer, seguramente nuestros hijos lo van a leer y van a estar orgullosos de nosotros Aquí hay que cambiar la mentalidad, esto es un juego, hay que interpretarlo de esa forma Nosotros no queremos la violencia porque a veces decimos algunas cosas contra Boca Pero en ningún momento incitamos a la violencia Y lo quiero compartir con todo el público de River, con estos grandes jugadores que tenemos Y con toda la comisión directiva que nos apoyó en un momento difícil Y esto, un lindo triunfo para toda la gente de River ¡La Universidad de River, que nos apoyó entiendas que nos apoyó en un momento difícil! ¡Sono, un lindo triunfo para toda la gente de River 2020! Gracias por ver el video.